bueno y aquí estamos con un nuevo vídeo más y en esta nueva ocasión les voy a mostrar cómo pueden resolver el error gfsdk-txaa-alpha-resolve.win64.dll para este vídeo voy a utilizar unas imágenes que les servirán como guía para que puedan instalar correctamente la solución bueno lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo que estará en la descripción del vídeo como ven el archivo está en formato zip por lo cual para descomprimirlo vamos a usar la aplicación windrush vamos a darle clic derecho extraer aquí aquí nos dejará una carpeta la cual nosotros vamos a abrir y aquí nos encontramos la solución este archivo lo que vamos a hacer es copiarlo clic derecho copiar y ahora nos vamos a ir al explorador de archivos disco local c y nos vamos a dirigir a la carpeta archivos de programa aquí vamos a buscar la carpeta rockstar games grande foto 5 y nosotros vamos a pegar el archivo que hemos copiado en la carpeta de grande foto 5 ya que hemos pegado acá el archivo descargado nos vamos a regresar a disco local c ya aquí vamos a buscar dos carpetas las cuales son system32 y syswow64 y vamos a pegar nuestro archivo nuestra solución la vamos a pegar en estas dos carpetas y ya con esto nosotros podemos resolver este problema que se les presenta también a los juegos como a los programas bueno hasta aquí ha llegado la solución espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido ya que este es el objetivo principal que tiene este video no se les olvide compartir la solución para que otros que también tengan este mismo problema lo puedan resolver con este video cualquier otra pregunta que tengan sobre algún videojuego o algún otro problema que tengan con cualquier programa o aplicación o plataforma se pueden decir en los comentarios principales de youtube bueno hasta aquí ha llegado el video espero que les haya gustado y nos vemos como siempre hasta en otro video más gracias